Esa medusa hay que matarla rápido Hay que hacerlo, hay que hacerlo en early, porque si... ...una medusa Claro si tiene que... ...esca de... ...grabas... ...marcel... ...grabas de aquí ...todo va para el Dark Winter... ...taca Telet ...teria Comienzas con... ...taravesa 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 ...o... ...usud... 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 15 16 17 21 20 20 21 21 22 22 22 33 23 24 23 24 ет arriba junto junto caminando arriba a veces está está y e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale dale que hay más tú Dale dale que hay más tú Pinta quinta 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 Ven 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 arriba, ven arriba lo que pueda Ven arriba lo que pueda Siga, vea V Skills Hicido Hacen Ya han vuelto Vστεiss Fuentes V600 ¡Mira! Basta, vete, por dios... Ya vayas, vayas... Ya vayas, vayas... ¡Lluya está haciendo vestarte por la... ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Va a ver! Vete, Luigi, vete, Luigi, vete, Luigi, vete, Luigi. Come here, Luis. Come here. Come here. Let's go. Let's go. He was good. Métete, estela, métete o estelaen faith inombros �ame, Flex Com rescued Residence Comumble Se forman ahí mismo Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Me voy, me voy, me voy Ayuda, ayuda Cuesta, no voy ¿Qué le sonrisa? ¿Pero qué haces? ¡Pero qué hace?! ¡Pero qué haces! ¿O eso es manejada al Tavio? Si, pero me amarró Sí, pero me amarró No tiene que ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, v onse! Réno! Réno! ¡Vamos a pasearnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!